Esto es nada más para calentar motores El original El original Jonathan Cruz ¡Música! ¡A esto! ¿Qué ya se fue? ¡Aún me acuerdo cuando te dejé! ¡Ay, caramba! ¡Ahora sé que yo me equivoqué! ¡Ay, caramba! ¡A la lágrima que te lloré! ¡Todo fue un error grave! ¡Ay, caramba! ¡Ay, esto es un tema de éxito! ¡A la lágrima que te lloré! ¡Ay, caramba! ¡Ay! ¡Ay, caramba! Estas lágrimas son de dolor ¡Ay, te vamos para madraza, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Órale, muchachón! ¡Órale, muchachón! ¡La presencia de alto nivel! ¡Ay, te vamos para madraza, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Órale, muchachón! ¡Órale, muchachón! ¿Quieres que me ponga bruto, eh?